Buenos días y bendiciones. Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en 2 Crónica capítulo 24 versículo 5. Para lo cual reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salgan por las ciudades de Judá y recojan de todos los israelitas dinero para preparar cada año en el templo de Dios. Título de la meditación. Pero los levitas no tenían prisa. Joás se había tomado a pecho reparar la casa del Señor y había mandado a los que bajo la ley eran los únicos que podían hacerlo. Los sacerdotes y los levitas que se pusieron a este negocio. Pero los levitas no se apresuraron. Así la obra de Dios fue retrasada, sino detenida, por los responsables de ellos. ¿Es esta misma advertencia dirigida a nosotros hoy? Durante mucho tiempo se nos ha ordenado reparar la casa del Señor. Conocemos su voluntad desde hace mucho tiempo, que es que sirvamos a nuestros semejantes, que les demos a conocer esta maravilla salvación que poseemos. Pero, ¿nos apuramos? A menudo estamos ocupados con otras cosas. No permitimos ser lentos y lo que a Dios le gustaría ver terminado todavía está en construcción. Somos de los que dicen, no ha llegado la hora de reconstruir la casa del Señor. Ajeo, capítulo 1, versículo 2 Con presteza nos ocupamos de lo que nos preocupa. Nuestros propios intereses están primero. Y los de Dios, los de las almas de los hombres deben esperar. Los levitas no se apresuraron. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuántas oportunidades de servicio hemos perdido? Porque nuestro pensamiento y nuestro corazón estaban en otra parte. El mundo se precipita hacia el abismo. Los acontecimientos se desarrollan a la velocidad del rayo. Pero, los levitas no tienen prisa. Santiago dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Es una palabra que debe despertarnos del letargo y de la irrealidad. Una palabra que marchita sin contemplaciones nuestra seca y fría ortodoxia. Sin vida ni fuerza divina. Tenemos tanto conocimiento, maneras de bendecir a otros y lo dejamos sin usar. ¡Qué pecado! Los materiales de construcción están ahí mismo. La palabra de Dios está a nuestra disposición. Así que manos a la obra. Confesemos nuestra lentitud, nuestra falta de ímpetu. Apresurémonos antes de que llegue la noche en que ya nadie pueda trabajar. Pongámosle a esto de las prisas. Dios nos bendiga feliz y bendecido día.